todos los cráneos de halo 2 aniversario para esto vamos a jugar la campaña totalmente en legendario y vamos a necesitar de preferencia los siguientes cráneos sputnik el arma es cara munición infinita y con la que el jefe se hace invisible todo esto para que no se complique en la existencia les recuerdo que vamos a tener un cráneo por misión excepto en la de las afueras que tenemos dos cráneos ahí y bueno para el primer cráneo vamos a jugar puede ser mini tutorial donde te explica cómo apuntar y todo eso y una vez que terminemos johnson te va a pedir que lo sigas al elevador pero alto ahí vamos que nos están esperando todos subo al ascensor jefe tenemos que irnos vamos no quiero hacer esperar a los jefas o bien dile tú a lord hood porque llegamos tarde mente tu verde trasero en el ascensor serviría de algo si lo pidiera por favor ahora sí una vez que johnson diga serviría de algo si lo pido por favor es cuando pueden acceder al elevador no lo hagan antes porque de lo contrario el cráneo no va a estar activado en promedio todo el tiempo que se tarda en decir todas esas frases que escucharon es de entre 8 y 10 minutos más o menos bueno una vez que diga esta frase van a poder continuar con la misión van a subirse al elevador y puede subirse a lo que es el vagón citó el cráneo va a estar por fuera sobre unas cajas entonces van a necesitar mantener presionado el botón de sujetar van a reclinarse bueno mantenerse pegados en esta ventana y como les digo mantengan presionado el botón de sujetar y sin ningún problema la van a tomar en la misión estación cairo una vez que regresemos a la misma armería donde nos prueban la armadura pues vamos a llegar a este punto y pueden ver esa pues esa barrera que no me impide disparar bien sobre ella nos vamos a apoyar para poder subir al techo vamos a brincar a la lamparita y de ahí a una pues una viga que tenemos de lado y con la cual nos vamos a apoyar para poder subir a estas plataformas que están aquí atrás y el cráneo está justo atrás bueno debajo del bote de basura pueden hacer lo mismo que con la calavera anterior o quitar el bote de basura como ustedes gusten en la misión las afueras este cráneo está súper sencillo una vez que comencemos vamos a pues a seguir el camino de la misión pero nos vamos a detener aquí vamos a brincar sobre la lámpara tenemos que llegar al techo llegamos sin mayor dificultad va a estar a la izquierda y al fondo y ahí tenemos la tercera calavera no me dan el logro porque ya lo tenía para el siguiente cráneo vamos a necesitar hacer siete check points que son súper importantes sigan los mismos pasos que yo sigo y también van a necesitar mucha pero mucha suerte así que les deseo mucha suerte porque no siempre sale ahí tenemos el primer punto de control nos vamos como si fuéramos a la calavera anterior o como si fuéramos a sacar la espada rex 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 bueno seguimos el camino como si fuéramos por la espada rex les recuerdo que traigo pues las calaveras de sputnik el arma escala munición infinita y con la que el jefe es invisible pues para no tener mayor dificultad bueno justo cuando llegamos a esta parte nos vamos a agachar y nos vamos a asomar por la esquina vamos a esperar a que el pelican llegue y una vez que llegue nos van a dar el otro punto de control y ahí tenemos que esperar hasta que johnson se suba y el pelican se vaya entonces nos van a dar otro punto de control y como pueden ver pues pues tarda un poco tarda un poco luego johnson autistea y no se quiere subir al pelican luego el pelican se tarda siglos en irse pero bueno no importa se va a terminar yendo y les van a dar su punto de control les recuerdo con son siete checkpoints traten seguir mis pasos y por más que lo intenten a veces el cráneo no sé no sale y entonces pues intenten lo inténtenlo hasta que le salga bueno por fin decidirse el pelican y me dan el otro punto de control ahora lo que tenemos que hacer es pues brincar a la carretera destruida hacer un salto de granada y subir al otro edificio nos vamos a asomar entre estos dos cables porque por lo regular y te dan el otro checkpoint ahí está tenemos otro punto de control y bueno vamos a cruzar hacia los otros edificios se pueden ir por arriba si se van por arriba y rodean es más fácil que les den el punto de control yo lo hice por abajo igual lo dan pero creo que a veces es más complicado que te lo den aquí por donde estoy yendo bueno como quiera si se van por arriba justo en esta curva les dan el otro punto de control y ahora sólo nos faltan dos puntos de control los cuales tenemos que buscarlos les recuerdo que esto es cuestión de suerte sale aquí tengan cuidado con los francotiradores porque están cabrones en dificultad legendario para encontrar un punto de control fácil es como si nos fuéramos a donde está el cráneo sólo sigan los pasos para llegar al cráneo que nadie pierde ahí está el otro punto de control y como pueden ver ahí está el cráneo pero si lo toman teniendo seis puntos de control van a morir así es entonces buscan el otro punto de control ya es el último y para que lo encuentren fácil pues simplemente sigan la misión como si fueran hacia la playa ya ven que cruzan un pasillo totalmente oscuro ahí maten a los enemigos les recuerdo que traigo la calavera de escara porque pues es súper súper piolas como dirían los tres gordos bastardos si se funciona mucho para para legendario bueno aquí nos van a dar el último punto de control y ahora sí podemos ir a reclamar nuestro lindo cráneo pues ahí está sigan los pasos para llegar digo no está tan complicado pero pues si es algo laborioso una vez que lo tomemos nos va a llevar a una pues misión secundaria en la cual nos atacan muy cabrón élite y hordas de élite hasta que logramos pasarlo pero es opcional sin ningún problema pueden pasarse a la siguiente misión y bueno aquí está el siguiente cráneo que es de metrópolis una vez que pasemos por toda la carretera pasamos el túnel vamos a llegar al patio y una vez que salgamos al patio nos vamos a encontrar con esta estructura les recomiendo que despejen todo primero porque si no los van a estar molestando y eso es como que un poco incómodo bueno tenemos que treparnos a esta bueno este soporte vamos a ocupar un salto de granada pues para esto nos va a llevar la calavera sputnik bueno les recomiendo que pongan el juego en la versión clásica porque si no lo hacen luego hay texturas que pues que son eso solo texturas hay cosas que realmente no existen como aquí que parece ser que hay tres soportes pero en realidad solo existe uno bueno se van al pilar que tienen del lado izquierdo y lo van a rodear justo dándole toda la vuelta ahí van a encontrar este cráneo este lindo cráneo que sólo aparece en legendario como la gran mayoría muy bien en la misión el hereje me parece que si es el hereje bueno cuando estamos pues cazando al hereje y somos el inquisidor nos vamos a ocupar con estas navecitas y justo ahí donde estaba yo disparando es de donde la tomamos y nos vamos en picada hacia abajo vamos encontrarnos 33 estructuras y nos vamos a las dos que están más lejos nos vamos a la parte de atrás de la de en medio y aquí vamos a encontrar un festival ground que le están bailando a una calavera no tengo la más mínima idea de por qué será acaso que el cráneo es la de fiesta ground pero bueno tomamos el cráneo y nos van a dar un logro sin mayor complicación en la siguiente misión pues después de bajar y matar a todos los flots y todo eso vamos a llegar a este punto en el cual tenemos que llegar al otro lado pero no lo hagan como yo yo me equivoqué es en la otra plataforma y no hay a dónde saltar si se suben a esta rampita bueno donde está esta plataforma pueden llegar a pues esta base este pedestal y ahora sí nos vamos al fondo ahora sí que al fondo a la derecha a la izquierda perdón y aquí vamos a encontrar el otro cráneo donde están un montón de pues de estos parásitos no sé si convulsionando se bailando no sé si así bailan pero bueno está el cráneo en delta halo una vez que llegamos a esta estructura por ahí salimos del tanque y luego tenemos que ir a dar la vuelta por allá llega el pelican con munición y bla 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 bueno nos vamos por aquí por la orilla y al fondo nos encontrará una piedra cuadrada en la cual tenemos que treparnos y vamos a encontrar pues no sé un tipo de cornisa ahí nos podemos ayudar para para brincar igual lo pueden hacer con con un salto de granada recuerden que traemos la calavera sputnik para llegar más alto y ahí como pueden ver están 22 élites bailando la laca balavera y si no traen sputnik pueden rodear del lado izquierdo por ahí hay como que una formación rocosa por la cual también pueden llegar una vista asalto de granada y llegamos a este cráneo que qué rayos con los élites le están bailando un cráneo igual que los grunts pero bueno aquí está el cráneo en la misión pesar justo cuando tomamos la primera góndola 11 llegará a una estructura donde bajamos al elevador y bueno tenemos que llegar a esta parte donde se supone que había torretas pero ya las eliminé entonces no se vayan del elevador está de hecho justo en la entrada por donde tenemos que irnos de ahí maten a los enemigos que anden por ahí igual nos vamos a encontrar con una roca en la cual nos vamos a apoyar para poder subir y como pueden ver llegamos al balconcito en el cual pues no estaban disparando las torretas y bueno nos vamos a ir del lado izquierdo y nos vamos a atrapar aquí como changos y nos vamos a ir del lado derecho siguiendo pues la estructura y la cosa es que tenemos que llegar hasta atrás de de este edificio de esta estructura y vamos a llegar como que a un balconcito donde igual están dos élites bailándole un cráneo no sé qué que tengan los de bungee con esto bueno en ese tiempo era bungee no sé qué onda con ellos pero bueno ahí van a estar dos élites con espada bailando la y para la siguiente misión después de pasar pues un pequeño tormento con los con los flots vamos a llegar a este punto donde nos vamos a topar con unas cajitas pueden subir por las cajitas háganse invisibles porque si no se los va a cargar el payaso igual lo que pueden hacer es medio despejar la zona y después hacerlo con un salto de granada pero igual lo tienen que hacer súper rápido porque si no van a llegar los flots y se los van a chingar nos vamos a ir al fondo y aquí vamos a tener este lindo cráneo que créanme que pues está algo complicado no tan laborioso como el de las afueras pero sí está complicado porque los pinches parásitos que atacan como de monos y bueno creo que este es el cráneo más fácil es la misión que sigue nos damos la vuelta y nos regresamos por el túnel y aquí todo derecho vamos a encontrarnos con pues como que con una barranca con un hoyo ahí en el suelo y nos vamos a encontrar con un sendero pues metálico se podría decir bueno la cosa es que es un sendero y justo al final vamos a encontrar el siguiente cráneo no tiene pierde les recuerdo que son misiones consecutivas así que pues no hay mayor contratiempo y bueno una vez que logremos salir y vemos por primera vez el exterior me parece que es gran calidad nos vamos a ir del lado derecho ahora sí y vamos a encontrar una formación rocosa en esta misma zona podemos encontrar la muñeca de cortana y una de las terminales de hecho justo aquí está la muñeca de cortana nos va a estar esperando un gron con un cañón de combustible matenlo porque si no se los va a chingar y ahora sí nos vamos todo derecho nos vamos como si fuéramos a buscar la muñeca pueden pueden llegar este a este lugar así como llegué por esa formación rocosa o hacerlo del modo más difícil que es subir por el otro lado y pues la calavera está justo atrás de la muñeca bueno atrás y arriba y lo único que tienen que hacer es tomarla y lo curioso de esta calavera es que no pueden soltarla les aparece como arma adicional y aparte pueden lanzar granadas que raro no bueno ahora que estamos con el élite vamos a pues esta misión ya casi al final nos vamos a topar con un cuarto en el cual hay varias armas y ahí donde estaba dando de vueltas a la mira pues vamos a encontrar esta esta caja la cual pueden empujar para ayudarse a subir aquí básicamente pueden brincar y mantener presionado el botón de sujetar pero déjense de visiones y hagan un salto de granada es más fácil ahí toman la granada con la granada del cráneo y ya no hay mayor complicación para esto bueno cuando estamos en gran calidad y los flots están atacando vamos a llegar a este cuarto que todo el mundo conoce donde está la espada en el centro en una mesita y también tenemos una terminal por ahí continuamos con la misión así como pues si ya fuéramos a terminarla porque de hecho es eso y en este túnel nos vamos a encontrar con la calavera igual vayan presionando el botón de sujetar porque si no no la van a tomar y bueno ahí está el logro y ahora sí la última y nos vamos vamos a tomar el banshee justo aquí donde tenemos que apoyar al escarab y nos vamos a seguir como si nosotros fuéramos a la misión normal váyanse todo por arriba porque si se van por arriba pues no los pueden atacar y si se van por abajo les van a partir su madre créanme bueno nos vamos por arriba y nos vamos a dirigir este todo es todo derecho aquí pueden ver que adelanto la cámara porque si no que pinche huevo estar viendo eso y bueno vamos a localizarnos por aquí y vamos a aterrizar justo en esta zona porque el banshee no llega más lejos bueno les recomiendo que pongan este modo clásico porque luego ya ven que hay cosas que no existen bueno vamos a bajar vamos a caer y también por aquí pueden aterrizar con el banshee sin ningún problema nos vamos a ir todo derecho tenemos que llegar hasta el soporte trasero de esta estructura ahí pueden ver cámara rápida otra vez tenemos que llegar hasta esta última parte ya aquí sin mayor complicación lo único que tenemos que hacer es subir por esta estructura igual tarda un poco parece que no se puede subir pero sí sí se puede subir y aquí tendremos el último cráneo y nos desbloqueará nuestro lindo logro y aparte un logro por coleccionar todas las calaveras de halo 2 aniversario y pues eso es todo espero que les haya gustado recuerden suscribirse si no están suscritos yo soy bilulio y hasta luego bye y